¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi hija queda a cargo de todo. No va a ser mejor que yo. Cuando vas por la calle, ¿no pensás esta es la última vez que voy a ver a esta persona? ¿En Montevideo? La verdad que no. Se han pensado a pe... ¡Cállense! ¡No se puede! ¿Desafía la autoridad? ¿Se cree mejor que el padre? Si vas a trabajar acá, puede estar bueno que te llegue bien conmigo. ¡No se puede! ¡Osro! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal!